Es el interior productivo, es la región centro. Debatir hacia dónde va nuestro país, qué sabemos hacer y qué podemos vender. Y para eso tenemos que hacernos muy fuertes y tenemos que reclamar lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde reclamar es que se respete la ley y que se respete el federalismo en la República Argentina de una vez por todas. Esto es importante lo que estamos haciendo hoy. Es decirle, miren, hasta acá aguantamos. Tal vez tuvimos poca paciencia en estos 7 meses, pero hasta acá aguantamos. Estamos haciendo todos un esfuerzo muy importante para que Argentina salga del déficit fiscal, para que eso deje impactar en la inflación fundamentalmente que hace que todos perdamos poder adquisitivo fundamentalmente la clase media y las clases más populares. Nos bancamos que en definitiva todas las transferencias secundarias que venían a las provincias, el 97% se hayan recortado y nos hicimos cargos nosotros, hicimos muchos esfuerzos para poder equilibrar las cuentas de los estados provinciales. Pero esto nos corresponde. Pero el reclamo ante Nación de lo que es la caja de jubilaciones nos corresponde. Entonces, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a seguir planteándolo en las reuniones que tenemos con el gobierno nacional. Pero hay un árbitro natural, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe y que tiene que resolver esto, que tiene que resolver las deudas estructurales que tienen las tres provincias y que tiene que resolver el día a día, que se dejó de enviar y que hace que se profundicen los déficits de nuestras cajas. Tenemos que soportar las malditas retenciones, que para nosotros son miles y miles de millones, que no está en ninguno de todos estos estudios, ninguno de los estudios de las exportaciones, sino que están en los estudios de la cantidad de plata que se llevan de nuestros productores y no vuelve. Entonces, sufrimos el tema de las retenciones, nos pegan y nos castigan con el tema de las retenciones y además ahora no nos cumplen ni siquiera con el envío de los fondos que tienen que ser automáticos y que todos se hacen los distraídos. Porque no estamos pidiendo ni más ni menos que nos paguen absolutamente igual de lo que le pagan a un jubilado de una caja transferida todos los meses. En el cual estamos teniendo una deuda que si ustedes ven los montos en las tres provincias es tremenda, lo podemos pensar en concepto de obra pública, de educación, de salud, de inversiones, es tremenda, pero que también no nos pagan ni siquiera, ya no la deuda, la actualización, sino que la mensual. Esto es importante que todos lo sepan. Nos están mandando cero pesos, no uno, no mil, no el viejo discurso que no te la actualicé, que ya te la veo. Cero pesos. Esto no pasó nunca, nunca. Porque los impuestos se pagan, porque llegan a la ANSES y porque no los mandan. Ya no solo la deuda, sino la mensual. Y los tres gobernadores estamos cumpliendo con las obligaciones. Imagínense si nosotros tomáramos estos elementos y le debilitáramos a las jubilaciones lo que no nos manda la Nación. El perjuicio que sería para los jubilados provinciales en cada una de las provincias.